¡Valger! ¡Buenos días! Bueno, hoy me he venido hasta un pueblo a las afueras de Ámsterdam que se llama Shands, creo, bueno, en irlandés no es lo mío, pero básicamente es un pueblo de molinos, aquí detrás de mí hay uno, o sea que ya se ve, y nada, he venido a visitar toda la zona, alquilaré una bicicleta, inshallah, y veré pues los molinos y un poco este ambiente tan campestre y tan típico holandés. Ayer, después de ver Edam, acabé la verdad muy cansada y por eso dejé de grabar, realmente lo que hice fue después cogerme un tren de vuelta a Ámsterdam y estar en el hostel descansando un poco antes de salir a cenar, así que por eso no hice vídeo ni nada. Esta tarde he quedado con una persona muy especial que espero, inshallah, poder presentaros, así que nada, vamos a ver si nos cunde un poco el día. Aquí en Shands, o como se diga, tenéis casitas, los molinos y luego hay algunas casas como esta de aquí, que es un taller donde tienen chocolate, hay una factoría de queso, voy a ver ahora qué hay para visitar. Una de las cosas que podéis hacer si tenéis tiempo y demás es alquilar aquí las bicicletas en el mismo poblado y os hacéis toda la ruta, ¿vale?, con las bicicletas. Entonces, es una manera diferente de verlo. Yo solo estoy aquí un ratito por la mañana porque he quedado, como os he dicho al principio, con una persona muy especial, inshallah. Entonces, por tiempo no sé si podré hacerlo, pero queda pendiente para, otra vez que venga con Saki, si Dios quiere, ¿no?, pues cogerlas y hacer la ruta. La verdad, hay mucha gente que coge la bicicleta y, no sé, me llama mucho la atención, la verdad, para hacerlo. La verdad, hay mucha gente que coge la bicicleta y, no sé, me llama mucho la atención. Alhamdulillah, estoy viendo aquí a muchísimos musulmanes, me sorprende, bueno, no quiero grabarlos así directamente, ¿vale?, pero ahí están. Y, masha'Allah, masha'Allah, es que me encanta el país, me encanta la diversidad que hay, me encantan los paisajes. Entonces, alhamdulillah, para los amantes de las galletas y los dulces, hay una de las casas que por dentro, ¿vale?, se llama Bakery Museum. Es un museo donde le enseñan la fabricación de todo. Aquí tienen las piezas, ¿vale?, con los moldes y todo para hacer las galletas. La verdad, huele el sitio súper, súper bien. Entre los gofres, las galletas y todo, me está entrando un hambre. Bueno, 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 igual que ayer en Bolendan fui a la factoría de queso, aquí también hay un sitio donde venden todo tipo de quesos, o sea que a quien os guste tenéis donde elegir. En esta parte de aquí, ¿vale?, que es donde están las chicas y que veis que hay un montón de quesos de colores, se pueden probar, ¿vale?, y tienen gustos muy, muy extraños. Tienen el queso holandés con sabor a coco, a chili rojo, a cacahuetes, o sea que, de verdad que es todo un mundo. Cambio de profesión. Ahora me voy a hacer lechera y me voy a venir a Holanda a hacer quesos, a vender leche y a vivir la vida. ¡Masha'Allah! ¡Os envío a todos un beso desde Holanda! Os digo desde ya que estoy disfrutando como una enana, de verdad. Es un sitio perfecto para venir solo, en pareja, con amigos, con niños pequeños, de verdad. Es que tienen todo cuidado hasta el máximo detalle. Están los animales aquí en libertad, tienes cisnes, tienes cabras, tienes gallinas, tienes absolutamente de todo, ¿no? Y además en las tiendas siempre tienen los testers para probar. Entonces puedes probar las galletitas, el queso, el chocolate... ¡Wow! De verdad que está muy bien, muy bien planteado de cara al turismo. Y bueno, genial. Estoy ahora mismo dentro de una casa-taller, ¿vale?, donde se hacía la seda. Me han hecho la explicación completa en inglés de cómo funcionan las máquinas y todo. Y de verdad, la entrada son solo dos euros y es muy interesante conocer la historia de este lugar, ¿no? Y cómo vivía la gente. Es como una especie de casa-museo, ¿vale? Ahora estoy en lo que sería el salón antiguo, ¿no? Y bueno, más que salón, en realidad, según me han explicado, en toda esta sala es donde vivía una familia completa. Aquí había dos familias y tenían el taller donde trabajaban. Subhanallah, la historia es increíble porque, claro, en aquella época no había electricidad. Entonces, para trabajar en el taller utilizaban los candelabros, ¿no?, las velas. Y durante el invierno trabajaban cuatro o cinco horas que hubiese luz. Pero durante el verano, claro, el sol se alargaba mucho más. Entonces, podían estar trabajando catorce, quince horas perfectamente. Subhanallah, qué condiciones tan duras, ¿no?, de vivir. Y como me decía la mujer, ellos estaban felices porque tenían un trabajo. Subhanallah. Hay que dar las gracias siempre por todo lo que tenemos, ¿eh? Porque no sabemos cómo viviríamos en otro momento histórico, la verdad. Continuamos con nuestra aventura por este pueblo. Mirad qué zapatón. Qué zapatón. Es que no tiene otro nombre, de verdad. Tengo una foto pendiente aquí contigo, Zaki, así te lo digo. Bueno, es un sitio obviamente para hacerse fotos y tal, pero es muy divertido. Todo el mundo aprovecha. He estado conversando con una familia judía que estaban aquí haciéndose todas las fotos y tal. Y, bueno, a ellos también les encanta Holanda. Y, bueno, es que... ¿Qué se puede decir? Yo creo que es que hasta se me nota en la cara, ¿no? Otro brillo especial. Esta casa de aquí, ¿no? Es, vamos, súper reconocible. Ya por todos los tipos de zapatos se ve que aquí dentro es donde explican, pues, el cómo se fabrican y un poco todo. En la entrada pone Wooden Workshop y ahora voy a entrar a verlo a ver. Estoy ahora mismo dentro del museo, por decirlo así, de los zapatos. Hay muchísima gente, ¿vale? Porque están de excursión los niños y hay mucho ruido. Así que, bueno, no voy a poder explicar mucho, pero que sepáis que este sitio también es muy interesante y merece la pena venir a verlo. Bueno, con estas vistas al lado del cacao y con un chocolate con forma de molino, acabo la visita aquí en este sitio. De verdad, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Es un lugar que merece muchísimo la pena. Si venís a Holanda, no dejéis de venir aquí. Bueno, ya de vuelta en Ámsterdam. Os he dicho antes esta mañana que por la tarde iba a quedar con una personita muy especial. Y aquí está... Nos conocimos, se llama Yihad. Sí. Y es muy, muy mona. Es mi hermana en el islam. Y bueno, nos conocimos... ¿Por Instagram fue? Sí, por Instagram. ¿Directamente? Sí, sí. Y bueno, genial. Aquí estamos. Sí, hemos podido quedar en persona. Y vamos a pasar la tarde juntas y tal. Y bueno, me ha hecho un regalito muy especial. Os lo voy a enseñar en un mini clip. Y bueno, ya lo iréis viendo porque formará parte de la decoración del nuevo destino, inshallah. Inshallah. Y nada, bueno, nos hemos venido aquí a hacer la merienda, unas crepes. Y quería aprovechar ahora que estamos aquí tranquilamente, que por la calle siempre con el teléfono llama más la atención, ¿no? Bueno, pues para hablaros de ella, ella tiene un proyecto personal de bordados, le encanta bordar, ¿vale? Y se llama el proyecto... Y... Y el nítel. Y el nítel. No, que no es tan difícil. Ya, ya, es que no, no se me queda. Bueno, es un proyecto donde, como digo, ella hace bordados de palabras árabes, pero también cualquier nombre, ¿no? Sí. Sí. Y lo hace, bueno, en un tipo como de marcos que luego podéis colgar en casa, como decoración y tal. Es muy chulo. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace al Instagram para que veáis pues todo lo que ya he hecho y así. Y, bueno, de verdad, os la recomiendo al 100%, por favor, id a ver la página, id a encargarle cosas porque es un amor. Y hay que apoyar a estos proyectos, hay que apoyar a las personas emprendedoras y maravillosas como ella para que, inshallah, sigan adelante. De verdad que es una cosa que es artesanía, es algo muy personal donde ella pone todo su amor y es algo que al mismo tiempo os puede ser muy útil. Así que, nada, dicho queda. Vale. Muchas gracias por la parte que me gusta y eso es verdad. Y nada, vamos ahora a merendar y a terminar de pasar la tarde juntas. Bueno, como veis ya estoy en el hostel, ¿vale? En la habitación compartida donde me he quedado estas dos noches. Ahora mismo no hay nadie así que puedo aprovechar para grabar. Y es que quería enseñaros de verdad en detalle el maravilloso regalo que me ha hecho yihad, ¿vale? Esto es la palabra tawakul que ya he explicado que significa tener plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y los planes que tiene para nosotros. Y para mí es la palabra del año, la palabra del año. Me la tengo que marcar así en la frente, ¿no? Bueno, he pasado con ella, con yihad, una tarde maravillosa y no quería pues dejar pasar la oportunidad de presentarosla, de que conocieseis su proyecto porque de verdad es alguien que pone mucho amor a todas las cosas que hace y eso se nota tanto en sus propios bordados como en ella misma cuando la conoces en persona, ¿no? Es alguien súper cariñosa y alegre. Yihad, si estás viendo esto, un beso muy grande y de verdad a todas las personas, por favor pasaros por su proyecto, miradlo y apoyémosla, apoyémosla entre todos. Como veis yo acordé con ella pues esta palabra, ¿no? Pero podéis encargarle vuestro nombre en árabe o cualquier otra cosa. Y bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Así como de decoración en la pared queda maravilloso. Así que nada, despido por aquí ya el vlog. No sé si se verá por la ventana, ¿vale? Pero es de noche ya. Estoy cansada, supongo que eso también se me nota en la carita. Y bueno, mañana ya regreso para España, insha'Allah. Ha sido un viaje express de dos días, pero muy muy necesario. Me ha ayudado a tomar perspectiva y a ver las cosas de otra manera, a coger fuerzas y motivación para, insha'Allah, pues el camino que está por venir. Así que, bueno, ha sido un viaje que he disfrutado mucho, alhamdulillah. Nada, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado conmigo, ¿no? En la distancia viendo el vídeo. Y por supuesto, pues os leo en los comentarios. Nos seguimos viendo por aquí.